Música Déjame grabarles el número Sí, graben el número de casa Sí, graben el número de casa también Ya grabé el número de matrícula y todo Sí, está bien, está bien Digo, gente ratera no se vale Está bien, está bien No pueden hacer nada porque no hay nadie No, no, pero qué bueno Que reconozcan que son unas rateras Nada más Y ustedes que son unos pendejos